sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doblea se tatúa el bello y apreciado nombre de su hermosa hija cataleya bastante hermoso este acto que ha hecho el trapero urbano anuel doblea al tatuarse el bello nombre de su hermosa hija cataleya en el rostro mi gente realmente se nota y él va a notar que realmente ama bastante a su hija cataleya que se tatúa su gran nombre en su rostro por ese gran amor que le ha tenido a esta bella y apreciada niña realmente hay que desearle bendiciones para que puedan estar junto ahora y siempre mi gente porque como ustedes saben ella está viviendo en estos momentos con tecachi sistina y ya el in la más viral en miami y anuel doblea está en puerto rico realmente es algo de bastante gente al saber que estas dos personas que se aman tanto y se quieren tanto padre e hija viven separado por problemas familiares pero y es más que con menos preámbulos te mostraré este vídeo invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo e informado comparte este vídeo con tus mejores amigos o familiares ahora te mostraré el vídeo